¿Cómo no puede ver nada en el cam... Oye! Tengo un palomo muy bonito También tenemos a este También tenemos a este Borradito este también lo vamos a tener para robar Airemos un metito de la paloma Para que vean y se lo que tiene Tiene más que ser el palomo Tenemos aquí la collera de los pletos Ya poniéndome un huevo Y como veis está aquí el huevo Ahí Aquí está el borrado Solo está mirando eso ¿No quiere ver ninguna cosa? Solo eso Ahí Ahora tenemos hechos cabomos que ya me están calentando huevos Ya le he puesto el lío No sé que te lo pegué al lío Y